Música ¿Con quién cojo ahora que mi marido está con nadie? Porque yo no soy como tú Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto Y si yo no pegue cuerno, él está más afuera, mucho menos lo voy a hacer adentro Lo que igual no es ventaja La gente como tú, no puede juzgar a los... Ladrón juzga por su condición Así que se nota que te han pegado tu cuernito Que estás dolido Yo te entiendo Eso es malo cuando te pegan cuernos, ¿verdad? A mí me han sido infiel anteriormente Pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos Pero entiendo tu dolor Te acompaña en tus sentimientos Espero que algo tú tienes que tener Si las mujeres se meten contigo y te pegan cuernos siempre Marcos, tú estás mal Pido mucho Voy a orar por... ¡Gracias! ¡Gracias!